En el 2017, Boleto de Cine.com seguirá siendo tu entrada personal al fascinante mundo del cine. Este y todos los sábados a las 6 de la tarde por Next TV, Canal 21. Reporta sintonía y gana premios y entradas para los grandes estrenos de la temporada. Visítanos también en www.boletodecine.com y nuestras redes sociales que ya conoces. Y nos vemos en el cine que está mejor que nunca.